Música Les habla la delegada del colectivo COI Mi nombre es Sura Ayala Bueno, ¿a quiénes les corresponde cuidar nuestro patrimonio? En realidad, legalmente, le corresponde a todas las autoridades Gente del Ministerio de Cultura son los principales responsables Y los últimos responsables del patrimonio cultural Pero también les corresponde a las municipalidades, a las regiones Y les corresponde también a los ciudadanos Es la obligación de todos de cuidar por el patrimonio cultural de la nación ¿Cómo debería ser la educación en las escuelas sobre el patrimonio cultural? Creo que se debe partir en varios caminos Yo creo que una parte es conocer la historia del Perú Y conocer todo aquello que es la parte antigua Pero también tiene que haber una relación en la cual los alumnos visiten las huacas Visiten los monumentos, visiten los museos y los conozcan Y los recorran Para que de esa forma ellos se den cuenta realmente de qué se trata Porque cuando uno ve una fotito de Pachacamac, por ejemplo Uno piensa que es una cosa pequeña Sin embargo cuando camina por ahí Y se da cuenta que son pues miles de metros cuadrados Que son millones de adobes con los que se ha construido Y son tanto esfuerzo de tantas personas Como cuando se construyeron Uno se da cuenta que realmente fueron espacios bien importantes para la gente antigua ¿Qué actividades culturales podría desarrollar Lima Metropolitana con el colectivo COI? Bueno, ya vamos a tener que comenzar a trabajar juntos varias cosas Hemos nosotros iniciado en las huacas del centro de Lima En Mateo Salado, en Palomino Y en otros monumentos locales Unos talleres educativos Y vamos a tener que buscar con ustedes Alguna huaca interesante de Comas Para hacer un proyecto educativo también allí Entre otras cosas y hacer visitas de las huacas Hacer visitas de los museos Vamos a comenzar a trabajar juntos bastantes cosas ¿Usted sabe quiénes fueron los Coyis y qué valores nos dejaron? Los Coyis fue un pueblo afincado en la zona este de Lima Esencialmente en la zona del Chillón Y que fueron los únicos que se opusieron y se rebelaron contra los Incas Ellos no aceptaron la conquista incaica directamente Y fue uno de los pocos pueblos de la costa del Perú que les hicieron la guerra Y hubieron pues ahí muchas muertes porque fue una guerra muy cruenta Entre los Coyis que defendían su territorio y los Incas que venían a conquistarlo ¿Qué mensaje le daría a usted a aquellas personas que no aman su patrimonio? Yo creo que lo primero que paseen, que conozcan y que lo vean Recién cuando lo vean y lo conozcan y lo aprecien Van a poder tal vez algún día pues tener algún aprecio por él Pero yo creo que básicamente lo que se trata es de que lo visiten Y mucha gente no los conoce porque no ha ido No ha tenido la suerte que tienen ustedes De ir a las huacas a cada rato a tener gente amiga Que se les explica qué es lo que son La gente que no quiere patrimonio es gente que desgraciadamente No ha tenido la suerte que tienen ustedes Y entonces hay que llevarlos para que conozcan Y así se den cuenta que vale la pena cuidarlo ¿Qué vienen promoviendo las organizaciones civiles Y los gestores culturales en Lima Metropolitana? Bueno, hay muchas iniciativas civiles a nivel de la ciudad de Lima Tenemos básicamente trabajos como con ustedes Trabajos en el caso de los Lurincanchos En San Juan de Lurigancho que también estamos trabajando con ellos Toda la iniciativa de la fortaleza de Campoy Tenemos un grupo de vecinos en la Huaca Palomino Que tienen mucho interés con los colegios de la zona De ver cosas juntos Y el año pasado hemos tenido muchas personas Que han visitado monumentos, museos con nosotros Desde el lado municipal Y hemos trabajado con varias municipales distritales de Lima Y todas tienen mucho interés en trabajar El tema del patrimonio cultural, felizmente ¿Qué es así? Tú me has preguntado todo lo que hacemos nosotros Y yo quiero que tú me cuentes ¿Qué es lo que hace el colectivo COGI Y ustedes a favor del patrimonio? Bueno, nosotros somos una organización civil Que contamos con docentes, arqueólogos, historiadores Alumnos, padres de familia Bueno, nosotros lo que nos encargamos es de proteger El patrimonio cultural Y también informando a la gente Sensibilizando a la población Realizando estas entrevistas Para que la gente pueda conocer más su cultura Nosotros venimos trabajando La cultura, señorío COGI Entonces realizamos salidas al campo Por ejemplo, hemos subido a la fortaleza de COGI Que hemos realizado limpiadas Y hemos subido, hemos limpiado Y hay personas también de Malvivir Que construyen sus viviendas clandestinas Y nosotros a cada rato tenemos que subir A desalojarlos y que se retiren Porque no saben que este es un patrimonio cultural Y no pueden estar ahí Fuman, drogan Y, o sea, no cuidan nuestro patrimonio También hemos visitado las huacas Coyiluna Las huacas Tungazuca Y también hemos visto que están contaminadas Es un descuido de la población A veces nosotros vamos a la gente A casa en casa A decirles que cuiden su patrimonio A veces le preguntamos si conocen nuestra cultura Su cultura local que vendría a ser el COGI Y no, no lo conocen Y a veces no saben la puerta Porque es un desinterés de la población No les interesa prácticamente su cultura Y contamina todo el lugar Bueno, entonces nosotros tratamos de proteger Cuidar, restaurar Y buscar apoyos a otras personas Y que se unan para que puedan proteger Y que sean más personas que cuiden nuestro patrimonio Yo quiero felicitarlos Por el trabajo que están haciendo Y ofrecerles desde la Municipalidad de Lima El apoyo que está a nuestra disposición Para trabajar juntos en el futuro Yo los felicito Y ojalá hubieran más colectivos COGI Alrededor de Lima Sé que hay varios grupos también En la Huaca Paraíso y otros Pero si nosotros consiguiéramos Que así como ustedes Hubieran más personas interesadas Yo creo que la ciudad de Lima El patrimonio cultural Y la relación de la población con su patrimonio Sería bien distinto Los felicito y muchísimas gracias Gracias a usted Bueno, esto fue todo en su programa periodístico Cultura al aire ¡Gracias! 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 ¡Gracias!